Estamos presentando la puesta en valor, digitalización y reedición de archivos valiosos de la Fundación Ecocultura. El rescate audiovisual del Paraguay, iniciado en 1990, hoy renace con fuerza, apoyados con el proyecto El Octavo Arte les da la Palabra. Amigos de Francia, de la Asociación Granos de Energías, hacen posible que les presentemos nuevos capítulos televisivos para ir descubriendo y valorando nuestro país y su cultura, nuestras riquezas naturales y nuestra gente. La Televisión Digital del Nuevo Milenio, rescatando y valorando nuestro MbaETET. La Televisión Digital del Nuevo Milenio La Televisión Digital del Nuevo Milenio, en internet. El Sub-Name Cyrano, documento de la Universidadдо Legislativa, gasa de la Universidad AutoNal, en ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!